Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos un día más en One Piece Pirate Warriors 3 Estoy en exactamente donde le dejé, le he dado a aceptar para que me diera los puntos y me ha salido esto Y he dicho, vamos a grabar para que lo vean, claro que sí, diario de leyendas El diario de leyendas muestra tus logros en los distintos episodios durante la batalla Puedes completar tu diario de leyendas y cumples con varios requisitos Abajo tendréis una anotación por aquí si queréis ver el primer episodio y no lo habéis visto Así que, echarle un ojo la verdad Bueno, 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 en la última, me han dado un montón de cosas, ¿eh? Menos 3, he hecho casi todo Muy bueno, muy bien Durante la batalla tu nivel de aliado con los miembros de la tripulación con los que hayas combatido Crecerá de acuerdo con el número de interrogaciones que hayas obtenido a medida que el nivel de aliado aumenta Obtendrás diferentes bonus especiales Los interrogaciones se pueden obtener en combates al derrotar enemigos con un ataque Kizuna, Frenesi Kizuna o ataque Kizuna especial Cambia entre distintos aliados y consigue muchos interrogaciones Crecimiento de desiguales Bien, a mí todavía no está el tripulante, está ahí dando vueltas todo el rato Ya puedes usar a este personaje desde el comienzo de la batalla Has conseguido el póster de habilidades del personaje Querido, pues, de zorro y de morgan Al terminar una batalla puedes obtener los póster de habilidades de los personajes disponibles para el jugador O de los personajes que hayas derrotado Si completas los requisitos del póster de habilidades podrás aprender habilidades del jugador Hay varios tipos de habilidades del jugador incluidos Los que aumentan el poder de tus combos y hacen que sea más fácil aturdir a tus enemigos Puedes subir el nivel de algunas habilidades si aprendes la misma habilidad Correcto Obtener monedas Al derrotar enemigos fuertes en combate puedes reclamar sus monedas Si utilizas un ataque Kizuna o frenesí Kizuna para derrotarlos Kuzuna Para derrotarlos el número de monedas que obtengas aumentará Puedes obtener monedas de personajes aliados cuando ganes la batalla El número de monedas obtenidas aumentará según el número de interrogaciones que hayas obtenido Esos personajes durante el combate Correcto, ahí tenemos los que se van a unir o los que se unen Monedas de personaje básicamente Quieres asignar automáticamente todas las monedas conseguidas esta vez a Luffy Las monedas se asignan Si, venga, todas para Luffy Las monedas que se obtengan durante una batalla pueden afectar al desarrollo de los personajes El tipo y el número de monedas necesarias son distintas por cada estatus Puedes comprobar la lista de monedas necesarias para desarrollar tu personaje actual en la pantalla de usar monedas La lista de monedas especifica el tipo y número necesarias para cada estado Las monedas pueden asociarse a la lista de un personaje tras una batalla o en la pantalla usar monedas El estatus de un personaje aumentará con las monedas obtenidas Al tener todas las monedas de la lista del estatus aparecerán las siguientes monedas necesarias Vale, ahí tenemos lo que nos dan Y lo que necesitamos para aumentar las habilidades de Luffy Necesitamos, por ejemplo, dos de Arlong, dos del pirata, dos del smoker Bueno, y así para conseguir nuevos, pues unas mejores en las habilidades Ahí tenemos el total, tenemos 125.200 berries Y vamos a por ello, el modo de juego diario libre está ahora disponible Que es la segunda Zorro, el nuevo objeto está disponible en la galería Objetos he añadido Guardando Y ahí tenemos el logro Vamos a por ello Hemos aprendido un poco todo como funciona Y, oh, mira, podemos repetirlo todo lo que quiera Oh, qué guay, qué guay Más logros, eh, por cierto Ahora somos hombres buscados Contra los piratas de Buggy De Buggy el pirata Eh, revisar leyenda No, esto Ahora mismo, pues poco hay Podrías seleccionar el crecimiento con Belis En el menú seleccionar personaje Sube el nivel a tu personaje usando Belis Sin embargo, el nivel más alto posible está limitado al personaje con el nivel más alto O sea, nadie puede subir más alto que el nivel más alto También puedes ir a crecimiento con Belis Desde preparación de la batalla En la pantalla anterior a la batalla Una manera de completar un episodio difícil es aumentar el nivel de tus personajes Correcto, podemos subir de nivel a... A Luffy o a Zorro pagando, ¿verdad? Vale, esto es para atrás Estoy mirando a ver para los controles en el mando No, 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 vamos a estar, vamos Mola, mola Es que nos lo vamos a pasar muy bien en este juego Estoy grabando seguido porque me apetece jugar un montón Mi felicidad es robar a piratas Que tengas una muerte fabulosa Eso es lo que buscas Este es mi tesoro Capítulo 1, episodio 1 Contra los piratas de Buggy Mola mucho, Buggy Entonces Luffy se despidió de Kobe Quien había logrado enrolarse en el cuerpo de Marines Y acogió al espadachín Zorro en su tripulación Ambos continuaron el viaje hacia el Grandolino En busca de One Piece Sin embargo, ninguno tenía conocimiento sobre Naga de Zeon Y el infortunio volvió a golpearle Luffy perdió de vista a Zorro Al ser secuestrado por un pájaro Al poco tiempo Luffy logró alcanzar una ciudad desconocida Allí conoció a Nami Una droga experta en robos a piratas Nami le había robado una carta náutica A la tripulación de Buggy y el payaso Y los piratas habían comenzado a perseguirla Al descubrir las impresionantes habilidades de navegación de Nami Luffy le propuso unirse a su tripulación con un navegante Nami aceptó pero con una condición La condición era que Luffy debía acompañarla a la guarida de Buggy Este aceptó y Nami le guió hasta una tienda De la que se había adueñado la tripulación de Buggy Pero... ¿Qué pasará ahora? Esta es la taberna donde se reúnen los piratas ¿Y bien? ¿Por qué vamos? Bueno, es que... Tú espera y verás ¿Eh? ¿Qué haces? Latado ahí Devolviste el mapa, traicionaste a tu jefe Y te uniste a otra tripulación ¡Qué gracia! Nami la ladra... Los piratas son muy manipulables Conseguir este tesoro va a estar chupado Vale, Nami Deshazte de tu viejo jefe con las bolas, Buggy Júrame lealtad ¿Quieres que lo mate? Lo haré, pero primero... Ya lo tengo Sigamos con las fiestas de bienvenida Hazlo Mátalo Tus manos tiemblan Esto es lo que consigues por ir en contra de los piratas sin estar preparada ¿Preparada? ¿Eso significa para ti matar? ¿Para eso está preparado un pirata? No Preparada para regar tu propia vida ¿Qué estás haciendo, Nami? Oye, ¿me vas a ayudar ahora? No seas bobo Las cosas se están poniendo feas Además, no quiero ser pirata Aunque solo esté actuando Los piratas mataron a alguien importante para mí No me compares con... Mantén los insultos a raya, chica Muere gloriosamente El fuego aún está... Quema mucho Mira qué buena, Nami Y ahí está Zoro ¿Cuántos piratas hacen falta para ocuparse de una sola chica? ¡Zoro! Vaya, pero si ese es Ron Ronó a Zora ¿Has venido a cazarme? No, paso eso Yo ya no soy caza recompensas Bien, como quieres Me haré famoso por matarte Si no te lo tomas en serio Te podrías hacer daño Como mola bogey Es mejor Eres un mal nacido ¿Qué te hace tanta gracia? Cállate y dame la llave Se supone que la ha cortado por la mitad Pero... La fruta barabara Es la fruta del diablo que come Esa hace paredes Zoro, corre Zoro, corre Corre, Zoro Lo tengo Espera, ¿qué te traes entre manos? Enciéndelo Vale Cuerpo a tierra Es como ver One Piece juntos Todos juntos Qué guay Ahí tenemos a Baggy Derrota a los piratas de Baggy Luffy, Zoro y Nami huye Retrocede y cura las heridas de Zoro Vale Venga, no Que vamos a preparar Vámonos Hay que ir a curar primero las heridas ¿Verdad? Esta vez son piratas Los que hay que derrotar Madre mía ¿Quién hay aquí? ¿Por qué son azules estos? No me ocupo de los hombres de Baggy Conquista el territorio enemigo Muy bien Tenemos que conquistar este punto Matando a todo lo que podamos Hay a las llamadas territorios En cada pantalla Controla por aliados o enemigos Captura el territorio de tu oponente Y conviértelo en territorio aliado Para evitar refuerzos enemigos Y ayudar a tus aliados Para capturar un territorio enemigo Derrota a todos los enemigos del territorio Y reduce a cero la fortaleza enemiga En la parte inferior del mapa En algunos territorios Podría aparecer un líder Que deberás derrotar Antes de poder capturar el territorio Cuando capturas un territorio Algunos enemigos en él Se debilitarán Al eliminar a esos enemigos debilitados Los enemigos que estén en su alrededor También caerán Lo que te permitirá hacer un barrido completo Entonces hay que conquistar esto Así que venga A ver si conseguimos nuevas habilidades Ya está conquistado, ¿no? Claro Derrota a todos los enemigos en el territorio Todavía no Hay muchos todavía Madre mía Hay todos a la vez Ya no queda ninguno Matarlos, hombre Que no hacéis nada Los tengo que hacer yo todo Ay, si es que por aquí hay un montón Vale, vale Ya decía yo Por aquí hay muchísimos Vámonos Vámonos Os pillé a todos Listo Vale, líder A por el líder Ahora sí Vamos a por él ahora En cuanto pillemos este cómodo Vamos a ayudar a Nami A matar a estos Va a ser capturados Va a ser capturada Ya está Perfecto Pues nos dirigimos al Grand Line Así que vamos a robar ese mapa Vamos, únete a mi tripulación Necesitas ese mapa, ¿no? Y también el tesoro Antes loca que convertirme en pirata Y si unimos fuerzas Es por el bien común Vale, vamos Tú también vas ¿Y la herida de tu estómago? Olvida la herida Me preocupa más mi nombre Ahora mismo está sufriendo más que yo mismo Jejeje Pues vamos A por Baggy, ¿no? Ahora ¿O no? ¿Y este qué hace? Vale Las condiciones de derrota en cambio Hostia, había un grandote ahí, ¿eh? Vale Si algunos territorios son territorios importantes Si un territorio importante es capturado por el enemigo A veces será fin del juego Hace con el control del territorio enemigo para cargar Vale Vale, pues vámonos Vamos a por ese Capitán pirata Por la espalda, por la espalda ¡Bum! Vale, muerto Esto os curará, supongo Ah, no Es Está esto ya Prácticamente conquistado, ¿eh? En un momento acabamos de llegar Está el cañón este aquí disparando Y molesta mucho Pero hay muchos Hay muchos enemigos, ¿eh? Ya está Tenemos el control del cañones Devolvedle los disparos Pues sí, devolverse Vamos a curarnos Y ahora por el siguiente territorio ¡Ah, por el de abajo! Vamos a por el ¡Oh, oh, oh! ¡Machinurincho! ¡Oh, los gadeños han venido a luchar! Vamos a matar primero a este Que está aquí Zorrandole el lavadano a mi compañero Vale, ya está muerto Ahora sí Ya nos podemos ir Hay que ir por aquí arriba Si no me equivoco, ¿verdad? Y ahora por aquí Entro a A mamporrazos Madre mía Los he pillado a todos ¡Bum! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, señor! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Estoy haciendo como... Estoy intentando hacer combos diferentes Toma, los que acaban de salir delante ¡Uuuu! ¡Bum! ¡Al agua a todos! Bueno, al agua Lo que hay ahí abajo Agua ¡Perfecto! ¡Hombre, Alvida! Te he estado buscando, Luffy Cuánto tiempo sin vernos, ¿eh? Es cuando ya se ha tomado la fruta No me voy a decir Que ya te has olvidado de mí, ¿verdad? ¿Qué puñetas eres? ¿Una pirata de Baggy? Lo único que hice fue aliarme con él Para encontrarte Si quieres ser mi hombre Será mejor que no te gane Cierra el pico Ni siquiera sé quién eres ¿No me recuerdas? En fin Te haré recordar Se olvida La gorda con la que estaba Kobe Pero se ha tomado una fruta Y... Y ahora de las dos Vamos a por ella Del tirón, ¿eh? Ahora, fuera de aquí Va a ser capturada Y aquí tenemos A Alvida Que ya no sabemos quién es En teoría no sabemos quién es Pero... Me pone el nombre Mil monedas Déjamelo a mí Para cuando luches con un aliado Podría convertirse en héroe El indicador de Kizuna De un aliado héroe Señala fácilmente Al maximizar el nivel de Kizuna De este miembro Y tener su indicación De que Kizuma Podría activar Su poder de héroe Poder de... Perdón Sí, pero no sé cómo se hace Estigo sin saber muy bien Los controles ¡Ah, lo he hecho! En principio lo he hecho, ¿no? He hecho poder de héroe Ahí está Ahora sí que lo he hecho ¡Pan comido, capitán! ¡Goma, goma, goma, goma! ¡A la mierda! Todos muertos Alvida No mereces la pena Alvida Alvida se retira temporalmente Y se va ¡Y se fue! Las defensas del barco pirata No parecen muy fuertes Es el momento Pues vamos Ahí está el barco De Baggy Que es como un... Como un... Circo Vale, hay que ir... Derrota Alvida y compañía Pues vamos Y es que no sé Qué estamos haciendo Estamos perdiendo el tiempo Hay que ir hacia allá Donde están atacando Arriba del todo Las puertas se han abiertas Por Nami Ahora voy Pero quiero defender esto Aquí está Zoro Curiosamente No venía conmigo Pero ha estado Allí arriba Ya sé cómo es Se activa con R2 Y L2 El poder ese Kizuna Vamos a matar a ese Que está ahí Dando vueltas Que no le quedaba casi vida Misión completada Listo Vámonos Ah no Que hay uno más ahí fuerte Espérate Vamos a derrotarlo Antes de nada Por si acaso Ese Ah bueno Ya lo ha hecho Zoro Derrotar a Zoro Por haceros un nombre Dice Mojón de pato patito Vámonos Ahí vienen piratas Que voy a pasar un poco de vosotros Voy a por el capitán Directamente Vamos camineo Muy bien Estupendo Hasta luego No sé por dónde va a pasar Creo que va a pasar por aquí arriba En principio No va a tener ningún problema No hay nadie allí arriba Tú ¿Qué? Toma puño Va a pasar por aquí Por aquí arriba Va a bajar ¿No? Venga Nami baja Ahí está Vale Vamos con Nami Hay que ir para aquí Vale Pues vamos a romper estos Que están aquí haciendo el mongolo Base capturada Correcto Tenemos que encontrar la carta ya mismo Al agua Misión completada Perfecto Ya estamos donde el barco Capitán pirata ha aparecido ¿Dónde? Para allá Vamos a por él No subestimismo a la tripulación de Pagi Todos tiemblan al vernos Sí Todos 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 No era con él No era con él Uy Todos los que he pillado ahí Toma ya 55 de un golpe Vamos a ver Vamos a ver que nos cuentan ahora En vez del mapa he conseguido una gran cantidad de oro Supongo que al final todo ha ido a pedir de boca Nami suelta ahora mismo mi tesoro No ¿Por qué lo iba a devolver? Es mío ¿Tuyo? Exacto Soy una ladrona de piratas y acabo de robar a uno Así que el tesoro me pertenece Eso es de absurdo ¿Crees que robar algo lo hace tuyo? ¿Quién narices te ha enseñado eso? Dijo la sartén al cazo ¿No te parece que tu estúpido sermón te incluya a ti? No estoy dispuesta a que un pirata proscrito como tú me diga lo que debo o no debo hacer ¿Algo más que añadir? ¿Estás preparada para morir? ¡Dadles una bala de buggy! ¡Uy! Tengo que ir a por allí supongo Venga vamos a por ellos Sí, a eso vamos Los cañones están ahí ¿no? Yo tomaré el control Venga, hasta luego Voy directamente a por los cañones Me he hecho Zoro ¡Bum! Tiene animación así que las bolas de cañón ni me hacen Vamos a ver que hay aquí Por cierto, los capitanes han pasado de mí y se han ido a por Nami yo creo ¡Bum! Ya está ¿no? No queda nada prácticamente Hay que matar al jefe ahora Que el jefe está Aquí Ya está Y es súper difícil, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, ¿ahora dónde tenemos que ir? ¿Para allá? Nami ha empezado a avanzar hacia el refugio de evacuación Sí, hay que ir para allá Voy Voy ¡Lonami! ¡Os pillé! Todos los que brillan son los que tengo en la habilidad Los que puedo dar con ella ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué palizo! ¡Qué palizo! Vamos a 1.500 Hay que ir a por la hervida Así que vamos a ir directamente Voy a ir a por ellos A por ella Rápidamente La cruzaré Así que Perfecto Derrota el video y elimina Las mejoras del enemigo Eso será si quiero Ahí está Luida Cuando los enemigos activen su poder de héroe O están fortaleciendo Aumenta el indicador de aturdimiento Sobre sus cabezas Cuando se ejecuta el ataque El indicador de aturdimiento Podrá reducirse Vale Ahí está Es R2 y L2 Sí Cuando lo tengas al tope Lo haces Santorio Como va a molar cuando tengamos a todos ¡Madre mía! Toda la vida que le he quitado Ya está La Luida afuera Derrota a Buggy y compañía Vale Pues a Buggy y compañía Primero vamos a por este Que está más cerca Y como quieren venir hacia aquí Pues que vengan No sé qué habrá aquí Aquí hay algo azul Así que es bueno Ahí es Nami Rodeada de hombres ¿Qué vas a hacer Nami? Vas a hacer un Un bukake Y este Vamos a quitar este de en medio Vale Continuamos esto Y ya está Vale Tenemos allí donde Creo que es Zoro Aquel Así que vamos a por él Vamos a ayudarle Y conquistamos todo En un principio Lo que vamos a hacer en esta serie Es un capítulo Un capítulo entero Un episodio entero Ya veremos a ver Cómo se hace Pero en principio De momento Un episodio por capítulo Que creo que está muy bien La verdad Así que vamos a Derrotar a toda esta gente Que está aquí Molestando Estáis molestando Lo sabéis Madre mía Madre mía 73 de un golpe Es que es derrotar enemigos Y enemigos Y más enemigos Y no parar Un cofre dorado Moneditas Muy ricas Hay que conquistar Hay que conquistar esto Supongo Territorio capturado Correcto Bueno ya podéis vosotros solos ¿No? Pues venga Vámonos Sigamos Zoro Vamos a por Bucky A ver Bucky El payasso Bucky the clown Ya hemos llegado Aquí está Grandolino Guardia y contraataque enemigos Si un enemigo contraataca Podría comenzar a fortalecerse Si pulsas el botón Rápidamente al atacar Puedes lanzar un ataque en cadena Y rompir al enemigo Además una vez fortalecido También disminuye Bastante su indicador De aturdimiento ¿Seguiréis siendo vuestra camarada? Evento del tesoro Maldito seas mocoso de goma Haz lo que te dé la gana Imbécil Además ese sombrero de paja que llevas No puede evitar pensar en ese pelirrojo idiota ¿Pelirrojo? ¿Te refieres a Shanks? ¿Le conoces? Oh, así que he conseguido Que me prestes atención Hace mucho los dos vivimos En el mismo barco En el de Gold Roger En otras palabras Fuimos grumetes piratas Al mismo tiempo Shanks es un gran hombre Y tú estabas en la misma tripulación que él No te atrevas a compararte con él Pues no No te compares con él Porque Ugi No Pero mola Aún así mola Al mismo tiempo Que me prestes Descubes Que me prestes Que me prestes Tienes Estas Que me prestes Me estoy pegando una paliza a Buggy Activa el poder de héroe Hasta arriba Va a lanzar un cañón Ah, no va a hacer eso Vale Te ha quedado a gusto Uf, ahí me ha dado bien, eh Oh, Er, no me deja moverme Muy bien, Buggy, da vueltas, anda Ahora sí, te pillé, macho ¡Bum! Uf, no le he quitado mucho, eh No, 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 no Me he metido justo en la habilidad Me cago en... Vamos a romper esto Sí, ya sabemos lo que vas a hacer, Buggy Joder, eh Defiende bastante bien, eh Vale, ya está ¡Uf! Sí, señor Toma Toma patadón Esto es buenísimo ¿Es esto lo que buscabas? Es que es la leche Es buenísimo, Buggy Es hora de desaparecer, Buggy ¡Bazooka! 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 Y la cabeza, claro Pues nada Al final, ah, casi Por un poquito nada, eh Muy poquito para la S entero Así que bueno, espero que os haya gustado Este gran episodio De One Piece Pirate Warriors 3 Ya sabéis, un like Como siempre se agradece Y nos vemos en un próximo episodio También tenéis la lista de reproducción De las antiguas series De esta, de todas Así que Nos vemos pronto con más ¡Chao! ¡Bazooka!